En nuestro centro educativo se siente Grandemente agradecido por esta obra De parte del ministro de obra pública Y la licenciada María Ten Este centro, en nombre de todo el personal docente Y administrativo, le agradece la gran rapidez A la solicitud que nosotros enviamos En el día de hace una semana Este solar aquí, muchos animales Como son los bichos, carachas, ratones, culebras Entonces afectaba grandemente a nuestro centro educativo Como ustedes pueden observar, miren como estaba eso todo baldío Recibieron respuestas rápidas Rápidas y claras y precisas ¿El nombre suyo, director? Wilmir Ramona García Jiménez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!